¡Suscríbete al canal! Quiero comentaros en el video de hoy, quiero exponeros, saber que es lo que queréis ver en mi canal Como sabéis, y mucha gente nueva que no me conoce, que está suscrita, se ha suscrito últimamente Yo soy jugador de competitivo, juego Call of Duty Y es eso, juego competitivo para un equipo de Call of Duty que se llama Pain Gaming Actualmente estamos aquí formados Tohore, yo, Legend y Juenca Y mi canal en el 95% es competitivo, competitivo y competitivo Y mucha gente siempre me ha pedido que suba cosas como ADN, rachas buenas jugando en públicas Pero eso ya de hace mucho, porque como tuve que parar de subir vídeos por el tema de la conexión Por el tema del ordenador que se rompió y no tenía un buen PC para subir buenos vídeos Pues dejé de subir vídeos, la gente dejó de seguir el canal, etcétera Pero ahora que he retomado el canal y he visto la aceptación que tienen los últimos 2-3 vídeos que he subido Pues me dan ganas a subir vídeos que no sean competitivos, ¿no? Que sean algo de variedad, algo distinto Y a mí, como me gusta mucho el Call of Duty, llevo jugando a Call of Duty desde los 13 años Y tengo 20, de 13 años o 12, sí, más o menos Llevo jugando a Call of Duty casi, bueno, os voy a decir, toda mi vida de videojuegos Y pues eso, me gusta jugar Call of Duty, me gusta subir lo que sea Por eso me gustaría saber vuestras opiniones, que me diéseis ideas Porque yo estoy un poco, un poco blanco, ¿no? En ese aspecto Soy un poco novato en tener ideas de, no sé, de robots, tu ADN, mucha gente sube eso, no sé Algo que os gustaría ver, no sé si armas raras, yo qué sé, jugando zombies Lo que sea, me encantaría que lo dejarais en los comentarios Porque me leeré todos, absolutamente todos los comentarios Para yo tener una idea de qué os gusta a vosotros, ¿no? A mis suscriptores, qué os gusta ver de mi canal Y qué es lo que más, joder, digáis Yo quiero ver a Metod jugar con su equipo y, no sé, qué, en un modo y un mapa Cosas así, ¿no? También quiero que sepáis que todas, absolutamente todas las tardes Hago directos en Twitch, que siempre lo dejo en la descripción Lo dejaré una vez más en la descripción, mi canal de Twitch Tanto mi Twitch como mi Twitter Para que podáis estar atentos de cuando subo vídeos Por si no estáis en YouTube, por si... Cualquier cosa relacionada a mí, ¿no? De Call of Duty, relacionada en el aspecto este de YouTube Siempre es una ayuda, ¿no? Que me dejéis los comentarios que os he pedido De qué os gustaría ver Yo soy muy novato en esto Llevo muchísimo tiempo sin comentar gameplays Creo que lo notaréis, ¿no? Que estoy un poco, pues... Un poco empanado Un poco empanado hablando La verdad es que me cuesta Siempre soy más de jugar en directo, ¿no? De hacer lives Yo qué sé, jugando una partida Destrozando a la gente Y hablándola por encima, vaya Así que solo era eso Solo quería saber vuestra opinión Quiero que me ayudéis a ver Cómo puedo enfocar mi canal A lo que a mis suscriptores les gusta Siempre es una ayuda muy, muy grande Me ayudaréis muchísimo Como he dicho Leeré absolutamente todos los comentarios que dejéis Porque necesito eso Necesito que me echéis esa mano Para yo sacar a... Buenos gameplays, ¿no? Para que la gente diga Joder, yo quiero ver esto Y ha dicho... Yo dije que subiera un gameplay Jugando zombies y lo ha hecho Cosas así Que la gente se anime a comentar Y esas cosas, ¿no? Voy a dejar ya el comentario Se va a acabar el vídeo Quiero que dejéis el like y favoritos Si os ha gustado Si os ha gustado la idea de... De que, bueno Que queréis ver en mi canal, etc Y solo eso Muchas gracias por verme Por escucharme comentar tan mal Jeje Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!